La alarma maestra comenzó a sonar y me di cuenta que estaban encendidas todas las luces de advertencia. Había más luces ahí de las que había visto en toda mi vida. Vin en lucha para descifrar los instrumentos. No había un patrón. No tenía una sola idea de qué hacer. Después, en una posibilidad de una en un millón... En 30 segundos, los azotaron otra vez. Mientras el control de la misión intenta frenéticamente evaluar el daño, el cohete Saturn V continúa su trayectoria llevando a la tripulación de tres hombres a la atmósfera superior a 9.700 kilómetros por hora. Son 3.400.000 kilos de fuerza los que se usan ahí. Es el motor más grande y poderoso jamás construido en la Tierra. En un momento pensaba, bien, estoy en un cohete lleno de hidrógeno líquido y oxígeno líquido. Voy en camino al espacio. Y todo se desmoronó. ¿Qué voy a hacer ahora? El comandante de la misión, Pete Conrad, tiene pocos minutos para decidir si deben abortar el lanzamiento. La nave espacial aún vuela hacia donde debe. Así que, Pete Conrad, muy tranquilo, decide no abortar el lanzamiento. La tripulación mantiene la calma y el sistema vuelve a la normalidad. Pero para algunos observadores, es muy extraño que dos rayos lo hayan azotado en tan solo 30 segundos. El Apolo 12 desafía la coincidencia. Lo azotó un rayo dos veces. Los rayos no hacen eso. Y a pesar de tener un buen alunizaje, cuando el piloto del módulo de mando, Dick Gordon, desacopla el módulo lunar, las transmisiones de audio sugieren que algo interfiere con la misión. Algunos objetos extraños vuelan cerca del módulo de mando. Y vio algo por la ventana y no sabía lo que era. Y se preguntaba, ¿de dónde vino? Estábamos en el lado exterior de la Luna. Y no sabíamos nada. Los objetos tienen colores brillantes y parecen rotar alrededor de la Luna. La NASA asume que son desechos del módulo lunar. No podían ser partes que se desprendían del material aislante porque eso indicaría que había partes del módulo lunar que se sobrecalentaría. Cualquier tipo de información como esa se debe reportar de inmediato. Pero cuando la NASA examina las fotos del procedimiento de desacople, no faltan partes del material aislante. Quería asegurarse que no era parte de lo que necesitábamos y al parecer no lo era. No lo sé. La explicación de los desechos no satisface a todos. Si eran objetos naturales, no cambiarían de color. Si eran objetos naturales, ¿por qué se movían en forma tan extraña? Creo que nos estaban diciendo, aléjense y no regresen. No regresen. Un video impresionante deja a los científicos perplejos. No era solo uno, sino dos ovnis a la vista. ¿No les parece raro? 6 de agosto del año 2012 El subjefe de investigación Jim Bell espera mientras el nuevo sistema de grúas de aterrizaje de la NASA deposita al Curiosity en la superficie marciana. Fue como una gran ola de alivio que nos envolvió a todos. Tras ocho meses de espera, los científicos al fin verán las primeras imágenes en alta resolución del planeta rojo. Pero las imágenes que llaman la atención del mundo sugieren que el Curiosity tiene compañía. Esperamos tanto para explorar Marte. Llevamos al Curiosity, encendimos las cámaras y, ¿qué fue lo primero que vimos? Dos objetos voladores. Una especie de nube extraña flota en el horizonte. Y eso no es todo. A través de la nube se mueve un objeto brillante a gran velocidad. Un avistamiento doble es algo muy raro para mí. Pero tendría sentido si hubiera otros seres atentos a lo que hacemos en el espacio. Existe la teoría de que el punto blanco puede ser una imagen de Deimos o Phobos. Las lunas de Marte. Pero Bell no lo cree. Lo que se ve en esas imágenes no tiene la dirección, ni la velocidad, ni el brillo de Phobos o Deimos la otra luna. Para Jim Bell, el mismo movimiento del objeto es problemático. Porque la primera imagen que tomó el Curiosity tras aterrizar era estática. Tomamos algunas fotos con las cámaras del Curiosity en ese momento. Nosotros no sacamos una secuencia de imágenes, no grabamos un video con esas cámaras. La cámara del Curiosity solo tomó ocho fotografías al aterrizar. Y todas fueron imágenes estáticas. Así que si hay un punto moviéndose en la imagen, alguien lo agregó después. Esta imagen es solo eso. Una imagen. ¿Cómo se puede hacer un video con solo una imagen? El astrónomo Marc D'Antonio es también analista profesional de imágenes. Puede probar lo fácil que es fabricar una imagen así. Tomé esta imagen parecida a la nube que se ve en el horizonte. Ahí se puede apreciar sobre el horizonte. Y yo agregué mi propio ovni. Y cuando reproduzco el video, pueden ver cómo se mueve y luego se va. Desaparece. Y pasa por atrás de una parte del rover. Pero yo lo agregué. Es completamente falso. Subimos las imágenes a internet casi a tiempo real. Cualquier persona puede descargarlas. Y si quieren cambiar el brillo de algunos pixeles y duplicar las imágenes y hacer un video corto, se puede. La gente es muy hábil con los programas de edición de imágenes. Una prueba final es la nube que se ve flotando en el horizonte. La nube no se movía. Y eso era un problema porque me hacía entender que era claramente falso. Aunque eso no explica la presencia de la nube en primer lugar, algo debió causarla. Para responder, Jim Bell cree que hace falta estudiar los sucesos previos al aterrizaje. Muchos de mis colegas creen que registramos accidentalmente el choque y explosión de la grúa aérea. Es todo un objeto que vuela hacia el horizonte con bastante combustible. Y al chocar con el suelo, explota y crea una gran nube. Y creo que eso es lo que vimos en las imágenes. Pero no todos aceptan la explicación de la grúa. Es demasiado simple. Muy fácil. Creo que sabríamos con certeza lo que pasaría con la grúa aérea si se alejara. Por supuesto que lo sabríamos. Hasta la fecha, la NASA no ha dado una explicación oficial para el fenómeno. Marzo del año 2001. El transbordador espacial Discovery se desacopla después de una misión de rutina en la Estación Espacial Internacional. El STS-102 está reabasteciendo la Estación Espacial Internacional. Y también se está cambiando la tripulación de las Expediciones 1 y 2 en el contexto de las operaciones espaciales. Es una de las misiones más ordinarias. Pero mientras el comandante, James Weatherby, y su equipo se preparan para regresar a la Tierra, las cámaras exteriores del transbordador detectan algo que nadie a bordo pudo ver. De pronto, se observa algo más. Se ven objetos volando en distintas trayectorias. Lo que hace tan interesante este avistamiento es que estos objetos parecen cambiar de dirección. Parecen moverse en forma independiente. Eh, se detienen y se mueven en diferentes direcciones. No existe una explicación oficial para el avistamiento. Y el comportamiento de estos extraños objetos lleva a algunos a compararlo con un encuentro ocurrido en una misión anterior. Este evento se parece misteriosamente a un incidente que ocurrió hace 10 años durante una misión anterior. En el año 1991, un objeto visto durante la misión STS-48 del Discovery también parece cambiar rápidamente de dirección. Se aprecia un objeto que viene de una de las esquinas del marco de la cámara. De repente, el objeto parece ir en sentido contrario. Normalmente, un objeto no cambia de dirección a menos que algún tipo de inteligencia lo controle. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Jim Oberg, analista de la NASA, cree que en ambos casos los objetos son simplemente trozos de basura espacial que fueron impulsados lejos por los propulsores del transbordador. Debido a que el transbordador espacial es tan grande, es del tamaño de un pequeño avión de pasajeros. El propulsor posee distintas partes que sobresalen y eso empuja estos trozos pequeños en todas direcciones y no siempre la dirección que uno espera, porque el propulsor también mueve otras partes del transbordador, como el ala o la parte posterior, en distintas direcciones. Y a causa de eso se crean movimientos dinámicos y sorprendentes. Recuerdo que Chris Hatfield mencionó que vio algo por la ventana. Nos acercamos a la ventana, tomamos las cámaras y binoculares y tratamos de identificar qué era. Durante el proceso de acoplamiento, empezaron a ver objetos que se movían o más bien volaban, tal vez alrededor de la estación Mir. Se preguntaron, ¿qué era eso? La NASA dice que los objetos son partículas de hielo que se soltaron de las vibraciones de los motores. Hay hielo por todas partes, porque el agua no puede existir en estado líquido en el vacío. Esta se congela al instante. No dejamos que escape agua al exterior, porque se congela de inmediato, al instante. Todos estos pedazos de hielo flotan y se alejan y reflejan el sol, así que al verlos flotando a lo lejos, a veces pueden parecer como si fueran luces. Pero la explicación plantea más preguntas de las que responde. Mucho hielo en el espacio. Pero el problema es que si estas partículas de hielo salieron del Mir, no deberían flotar todas en la misma dirección o en direcciones similares, pero estos objetos volaban por todas partes, así que fueran lo que fueran, no se comportaban como partículas de hielo. El hielo debería alejarse y quedarse lejos. No debería moverse por ahí como si tuviera propulsión. No me cabe duda que en ocasiones pueden haberse soltado partículas de hielo por el movimiento de la nave o algo así. El telescopio Hubble elige un planeta a 63 años luz de la Tierra. A esas distancias colosales, el científico planetario Mark Swain lucha para investigar este mundo extraño. Está a millones de millones de kilómetros de distancia y muy cercano a una estrella brillante. Es como observar una luz brillante y tratar de ver la luciérnaga más pequeña del mundo que lo rodea. Pero cuando sus colegas descubren que ese mundo distante tiene una atmósfera, el planeta extraño se convierte en la prioridad número uno de Swain. Ahora que la atmósfera de este planeta es un acertijo para nosotros, tendremos que fabricar un modelo matemático para tratar de entender lo que estamos viendo. Estudia las longitudes de onda de luz provenientes de la estrella con el fin de descubrir la composición química de la atmósfera del planeta. Esta es nuestra estrella, y estas botellas con líquido representan nuestras atmósferas planetarias. Cuando el planeta pasa al frente de la estrella, recibimos el espectro de la luz de la estrella y en ese espectro podemos chocar con la atmósfera del planeta. La composición química de una atmósfera determina su espectro. Pero lo que descubre Swain no tiene sentido. Había otra parte del espectro, un color de luz diferente, donde los patrones no eran para nada lo que esperábamos. La única manera de poder resolver este acertijo sobre qué moléculas conforman el espectro es agregando metano. La presencia de metano fuerza a los científicos a preguntarse cómo llegó ahí. El metano es una molécula muy buena de encontrar porque claramente la Tierra tiene una conexión biológica y eso fue una gran, gran sorpresa. Fue un gran momento. Teníamos un planeta alrededor de otra estrella a muchos años luz de nosotros y que era muy, muy similar en su composición a la Tierra y a los planetas dentro de nuestro sistema solar. Tenemos mucho metano en la atmósfera y eso se debe en su mayoría a las vacas y a los cerdos. Entonces, ¿podría haber vida en este planeta que gira alrededor de esa estrella? Los procesos biológicos producen la mayor parte del metano de la Tierra, pero la actividad geológica también produce este gas. Cuando los análisis posteriores revelan el color de este planeta, aparentemente similar a la Tierra, comienzan a pensar que la presencia de metano es más que un accidente geológico. Tiene un cielo azul, igual que el nuestro, debido al polvo o a nubes muy altas como las de nuestra atmósfera aquí en la Tierra. Las personas se entusiasmaron mucho y comenzaron a hacer preguntas como, si es azul, ¿es como la Tierra? Por muy increíbles que puedan ser las similitudes entre este planeta y el nuestro, existe una enorme e importante diferencia. Está 30 veces más cerca de su estrella que la Tierra al Sol. Las temperaturas de día, 1000 grados Celsius. Las temperaturas de noche, 1000 grados Celsius. Un lado siempre está frente al Sol. Cuando las temperaturas son tan altas, la química no es tan compleja. 14 veces más altas que en los lugares más calientes de la Tierra, podrían descartar la existencia de vida como la conocemos. Pero tal vez formas de vida desconocidas sí podrían soportar el calor. En su viaje fuera del Sistema Solar, la nave espacial de la NASA, Voyager, llega a su próximo objetivo, Saturno. Pero sus cámaras solo pueden ver el lado del planeta de los anillos. La nave espacial Voyager estuvo tomando muchísimas fotografías mientras volaba cerca de Saturno. Cuando un científico reúne las fotografías para crear la imagen del polo del planeta, el resultado es completamente inesperado. Él vio una forma hexagonal en el polo de Saturno. Un hexágono perfecto rodea al polo norte de Saturno. Se ve demasiado regular como para ser natural. No hay nada como esto en ningún otro planeta del Sistema Solar. Pero la NASA le resta importancia al descubrimiento. La explicación era simple, era solo un patrón del clima. Esta era una curiosidad en ese momento, pero no pudimos complementarlo con otra observación por lo que hubo que esperar. El secreto de Saturno pasó al olvido. Pero no para siempre. Junio del año 2004. La sonda espacial Cassini llega a Saturno. Puede observar lo que no vio el Voyager. Directamente en el lado oscuro del polo norte de Saturno. No se ha movido en 30 años. Esto debería ser algo inestable. Simplemente no puede mantener su forma así. La anomalía es enorme. Lo suficiente como para albergar cuatro planetas Tierra. Pero el hexágono también tiene un comportamiento extraño. La nube sigue el hexágono. Tenemos estas nubes que van en línea recta, giran en las esquinas y luego continúan. Es realmente extraño. Hay algo que las mantiene organizadas de esa manera y no entendemos lo que es. Cada vez que ves estas características lineales, existe la tentación de pensar ¿podría haber algún tipo de inteligencia tras esto? En enero del año 2004, la misión de la NASA a Marte está en desarrollo. Toda la operación de 800 millones de dólares depende del aterrizaje de alto riesgo de la sonda adentro del cráter Águila. La velocidad actual es rápida para atravesar los Estados Unidos en menos de cinco minutos. Cuando el Opportunity comienza a transmitir, la euforia del comando central pronto se convierte en impacto. Estamos observando, tomando algunas fotografías y vemos el suelo cubierto. Totalmente cubierto, con unos pequeños granos esféricos. Era algo muy extraño. La superficie marciana está cubierta de pequeñas rocas esféricas. ¿Qué son estas cosas? ¿De dónde salieron? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Cómo llegaron estas bolas a la roca? Los científicos le dan a estas enigmáticas rocas un nombre igual de enigmático. Arándanos marcianos. Marte es el planeta rojo, ¿verdad? Todo es rojo y estas cosas eran menos rojas y para un astrónomo... Menos rojo significa azul. Arándanos es lindo. Es un nombre divertido. Eliminamos el misterio dándole un nombre para que sea algo que podamos entender. Creo que son rápidos para hacer eso. La presencia de rocas esféricas de un color totalmente diferente al terreno que las rodea genera la pregunta sobre cómo llegaron ahí. ¿Puede ser de una fuente artificial? Obviamente ocurrió algo poderoso que sacó partes de la corteza marciana. No. ¡Adiós! Sandra!